¿Ustedes están completando? Ahí no me sé. ¿Ale, Rubén está bien? De manada, de manada. A ver. De patancancho. A ver, completenlo con Alejandro. No, yo también con él. Yo también con él. Alejandro, ¿sabes? No sé, no puedo. Solo sé que nada sé. ¿Estás tan lejos, sabe? O si no, o si no, tocame uno de Pelayo y Vallejo. Vamos. Bajo la sombra de una palmera, voy a guardar mi agente sol. Bajo la sombra de una palmera, voy a guardar mi agente sol. Bajo la sombra de una palmera, voy a guardar mi agente sol. Bajo la sombra, voy a guardar mi agente sol. Bajo la sombra de una palmera por gigante sol. La sombra de una palmera, voy a guardar mi agente sol. Con gusto diera toda mi vida recordar mi libertad Suerte maldito vivir en su gente y ser esclavo de una mujer Suerte maldito vivir en su gente y ser esclavo de una mujer Con gusto diera toda mi vida recordar mi libertad Con gusto diera toda mi vida recordar mi libertad Flora hermosa, clave el dorado, un beso a tu orgullo no durará Flora hermosa, clave el dorado, un beso a tu orgullo no durará Flora hermosa, clave el dorado, un beso a tu orgullo no durará ¡Gracias! ¡Gracias!